Y son a los turnos Loquita, no hay nadie en casa, en toda mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Mami, eres mi gracia, dulce, sí, ni tú Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame a Coba y sigamos seduciéndonos Los temas, solo las entrechas, salgan viéndonos Hagan olor, sintiéndoles, comiendo, chiquiéndolo Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Y me tenerte, es tan difícil, es que mi mente pierde el control Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerte, es tan difícil, es que mi mente pierde el control Loquita, no hay nadie en casa, en toda mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Y con tenerte, es tan difícil, es tan difícil, es que mi mente pierde el control Loquita, no hay nadie en casa, en toda mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame a Coba y sigamos seduciéndonos Los temas, solo las entrechas, salgan viéndonos Y con tenerte, es tan difícil, es que mi mente pierde el control Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerte, es tan difícil, es que mi mente pierde el control Loquita, no hay nadie en casa, en toda mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Y suena los, burros, balón, güey fumá el burro Sin miedo, LADO S Pará macho, pará Acá es lo de Doña Norma, lado ese, sin miedo, los turros, Tomás Milonga. ¡Adiós! ¡Pasión! Dice, voy a quemar una flor, para olvidarme de vos, porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón. Cuando te quería, hasta hecho un día te alejaste de mi vida, dejando un gran dolor, y ya no encuentro la salida, y me consume esa herida, que fumando solo estoy. Oh, 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 oh. Te llora mi corazón, como dicen todos que voy a quemar una flor, para olvidarme de vos, porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón. Los pibes, las pibas, las manos bien arriba, y el que no hace mal pasó no te iba con las palmas. Sin miedo, aterrar el perro Y esto dice así Y suenan los burros A los pibes, las pibas Esto dice así, ¿cuchá? Y suenan los burros A los pibes, las pibas Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti ¿Te acuerdas de esa noche cuando yo te conocí? Yo era para ti, tú eras para mí Tú me besabas, me acariciabas Me decías al oído que me amabas Dime a ver cómo yo te voy a olvidar ¿Qué? En mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una joya bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí ¿Cuánto más te necesité? Te fuiste de mi lado Te busqué, no te encontré Tú que eras todo para mí Yo que hacía todo para agradarte a ti ¿Qué? Negra linda de verdad Lo lamento mami pero ya no aguanto más Sé que tarte mucho pa' expresar lo que yo siento Pero mami se oiga algo que me quemaba por dentro Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Perro, vine a tocarte unos temas, bacho Y esto es Tú me vas a bailar Y escucha Y se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda que la miren Y que le miren toda esa cola Si la ves en el baile como mueves de coca Lo vivo ya provoca y le gusta que la miren Toda que la miren Y que le miren toda esa cola Esa piba está bachata, te mueve todas las necas Te menea, te calienta y la cola nunca entrega Se va para el baile con sus minifaldas Mostrando la burra, le gusta que la miren Toda quien la miren y quien le miren Toda esa cola grandota, grandota, sí Suenan los burros Para sin miedo a pura cumbia ¿Quién te dice así? Tora, ¿qué? Tora, Tora, mami Tora, 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 Mami, Tora Y esto dice Tora hasta que choque el hueso Tora, Tora, Mami, Tora, 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 Mami, Tora Tora, 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 T Que nos prendan las luces, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que nos prendan las luces, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengas con esa, si hasta ahora que lo bueno fiesta Como que no es cerveza Ya quieren cortar el baile Ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es que lo mejor me hacen de todo hasta el amanecer Que nos prendan las luces, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Y suenan los turros Para los pibes fumar turros Que nos prendan las luces, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que nos prendan las luces, que no pares de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levante la mano, lo ocurre que estamos en los dos Que eso quiero que yo siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengas con esa, si hasta ahora es que lo bueno fiesta ¿Cómo que no es sorpresa? Ya quiere cortar el baile, ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es ver, mejor me hace que todo hasta el amanecer Y nos prenda las luces que no paren de vender al Que eso quiero que yo siga hasta que salga el sol Que eso quiero que yo siga hasta que salga el sol Ya me contaron que estás hablando más feliz que segunda Porque es orgullo, ya lo notaste que te ruego Baja, qué imaginación ahora resulta No te voy a juntar, yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, ya no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No te inserio que me muero por mirarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, ya estoy feliz Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Por favor Por favor Y no te creas tan importante Y que estén similares con amor Aplauso tesores con amino Y que no so.'" Y ya no paro de pensarte Pa' donde mire, estás en todas partes, baby La chida El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Baby, por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Yeah, cumbia El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Yeah, cumbia Cumbia El polaco El polaco Hoy, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, has cambiado mi suerte Yo no quiero verte Yo tengo Escucha, mi cumbia suena así Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la va a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se tira en su plato Y a alguien la escucha llorar Déjenla que llore sola Déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Al que no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va A su edad es tan común llorar Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se fría en su plato Y alguien las hizo llorar Déjala que llore sola Déjala con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va Y otra vez El Deep y Papá Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcosa Porque sé que vos me correas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no Te la mandaste Y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada Ah no Que no Si lo vi yo ¿Quién carajo te pensás que sos vos? A mi vida la manejo yo Tenía hasta el alma y no te importó Que no Si lo vi yo ¿Quién carajo te pensás que sos vos? A mi vida la manejo yo Tenía hasta el alma y no te importó Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no Te la mandaste Y ya no hay vuelta atrás ¡Y otra vez! ¡El Dicni Papá! Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada Ah no Que no Que no Si lo vi yo ¿Quién carajo te pensás que sos vos? A mi vida la manejo yo Tenía hasta el alma y no te importó Que no Si lo vi yo ¿Quién carajo te pensás que sos vos? A mi vida la manejo yo Tenía hasta el alma y no te importó Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No No Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Escuchen esta es la que me pasó el otro día Había venido empinchado hasta el moño Digo Te invito a tomar un café después de la oficina Me mira así de abajo arriba y me dice Flaco, con vos no salgo ni a pasear el perro Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Hola por mí Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba vos Estuve con él Te confundiste vos No te dejo nada, amor Te confundiste vos Yo estaba ahí y te vi con él Lo abrazaste delante de mí Eso me dolió, me dolió a mí Pero de estas cosas también aprendí Que no te digo nada, de lejos se notaba Como él te acariciaba Una relación arrastraban ustedes dos No me mientas en la cara, te lo pido por favor Uh, creo que flayaste amor Uh, na, y fuiste otro del montón Na, 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 na Creo que flayaste amor Na, 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 na Fuiste otro del montón Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón ¿Qué me decís así? ¿Qué te pasa a vos? Las veces que dormimos fueron más de dos Yo no me confundí, pero te digo adiós Te hacés la superada y en el fondo te dolió Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Lo tuyo fue por diversión La cumbra nunca me cayó Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba vos Estuve con él Te confundiste vos No te debo nada, amor No te debo nada, amor Y pues a ti se mi corazón No te debo nada, amor Que te bendiga, amor Te revive, te bendiga, amor Se borró Duraznito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que no sabíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y sin un mango De verdad se me la hizo Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Que si nos dejamos a abrir Y nos dejamos a ver Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nos dejamos a morir Y nos dejamos a ver Se borró Duraznito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Paz Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un mes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Y sin un mango Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Un culo para dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo para dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas con la cumbia peposa Baila toda la noche y le transpira la babosa Y dice culo para dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Un culo para dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo para dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas con la cumbia peposa Baila toda la noche y le transpira la babosa Ella mueve las callas con la cumbia peposa Baila toda la noche y le transpira la babosa Y dice, culo pa' dos tanga y destrota, baila cumbia toma vino se pone peposa Cumbia toma vino se pone peposa, baila cumbia toma vino se pone rejene Eh chanchi, miran a si este culo como baila Si por detado, si por detado, suena un peposo Cumbia peposa, pa' que a la gorda y le tranquile la babosa Hola, hola Jardín, esta es tu cumbia, la piedra urbana Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte Desde que te has ido solo yo, me deseo la muerte Si me ven fumando una seca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón Es que vi tu nombre en todas partes, en todas las paredes Pero me rescate, de que ya ahora es tarde, de que ya no quieres verme Si me ven fumando una seca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Un, dos, un, dos, tres, te gusta lo sin son Con la mano pa' delante Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte Desde que te has ido solo yo, me deseo la muerte Si me ven fumando una seca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón Ey, ey, vi tu nombre en todas partes, en todas las paredes Pero me rescate, de que ya ahora es tarde, de que ya no quieres verme Si me ven fumando una seca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón Y no, ya no voy a llorar por vos Si este amor se terminó, hay que bajón Solo me quedo sin tu amor No, ya no voy a llorar por vos Si este amor se terminó, hay que bajón Solo me quedo sin tu amor Gonza, cumbria urbana Oala Record, marcando territorio ¡Ayúrra revolver! Solo me quedo sin tu amor tv ¡Gracias! 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 Es que es tan fuerte lo que siento yo Y no es tenerme, es tan difícil Es que mi mente pierde el control Dime eternamente, quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y no es tenerme, es tan difícil Es que mi mente pierde el control Loquita, no hay nadie en casa Ante la habitación Vamos a hacer el amor a las curas Abajo de la luna No hay nadie en casa No hay nadie en casa Ante la habitación Vamos a hacer el amor a las curas Abajo de la luna Mami, eres mi grande, dulce, sí, ni tú Vamos a hacer el amor a las curas Abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame a Coba y sigamos seduciéndonos Donde más solo las estrellas están viéndonos Salgándolo, sintiendo el momento, viviéndolo Dime eternamente, quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y no es tenerme, es tan difícil Es que mi mente pierde el control Eternamente, quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y no es tenerme, es tan difícil Es que mi mente pierde el control Loquita, no hay nadie en casa, entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Y son a los burros, a los mules fumar burros Sin miedo, lado S Pará macho, pará Acá es lo de doña Norma, lado S Sin miedo, los turros, Tomás Milonga ¡Adiós! ¡Partión! Lairi, lairi, lairile Una vez más los turros pa' lo pibe fuma churro Y esto dice así, escuchá Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Dice, voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Tanto te quería, hasta que un día te descaste de mi vida Dejando un gran dolor Y ya no encuentro la salida Y me consume esa herida que fumando solo estoy Oh, 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 oh Para olvidarme de vos Oh, 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 oh Te llora mi corazón Como dicen todos que voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Los pibes, las pibas, las manos bien arriba Y el que no hace mal pasó no te iba con las palmas Sin miedo Sin miedo, aterrar el perro Y esto dice así Y suenan los Turros A los pibes, las pibas Tu, 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 tu Esto dice así, escucha Y suenan los Turros A los pibes, y esto dice Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Te acuerdas de esa noche cuando yo te conocí Yo era para ti, tú eras para mí Tú me besabas, me acariciabas Me decías al oído que me amabas Dime a ver cómo yo te voy a olvidar ¿Qué? De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una joya bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí ¡Uh oh oh oh! Cuando más te necesité Te fuiste de mi lado, te busqué, no te encontré Tú que eras todo para mí Yo que hacía todo para agradarte a ti ¡Uh oh oh! Negra linda de verdad Lo lamento mami pero ya no aguanto más Sé que es tarde mucho pa' expresar lo que yo siento Pero mami se oiga algo que me quemaba por dentro ¡Uh oh oh! Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Perro, vine a tocarte unos temas, bacho Chaluz Tur Y esto es Nunca pa' bailar Y se va para el baile Con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda que la miren y que le miren Toda esa cola Si la ves en el baile Como mueves y te coca A los pibes ya provoca Y te gusta que la miren Toda que la miren Y que le miren Toda esa cola Esa piba esta bachata Te mueve toda la narca Te menea, te calita Y la cola nunca entrega Se va para el baile Con su minifalda Mostrando la burra Le gusta que la miren Toda que la miren Toda que la miren Y que le miren Toda esa cola Grandota, grandota Si ¡Uh! Y suenan los Burros Para sin miedo A pura cumbia Y esto dice así, escucha Toda ¿Qué? Toda 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 Y suenan los turros, pa' los pibes fuman churros Que comprendan la luce, que no pares de beber alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros, que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¡Hey, baby! ¡Record! Que no fiesta la luce, que no pares de beber alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros, que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Y suenan los turros, pa' los pibes fuman churros Que no fiesta la luce, que no pares de beber alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros, que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¡Hey, baby! ¡Record! Que no fiesta la luce, que no pares de beber alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros, que estamos re locos Que eso quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengas con esa Si hasta ahora es que lo bueno fiesta ¿Cómo que no es sorpresa? Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es que lo mejor le hacen de todo hasta el amanecer Que levanten las manos los turros, que no pares de beber alcohol Que eso quiero que esto siga hasta que salga el sol Que eso quiero que esto siga hasta que salga el sol ¡Eh, chanchín! Esta tiene un culo pa' dos tangas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jubia peposa! ¡Y otra vez! ¡Super cercano! ¡Super cercano! ¡Suega todo! ¡Sí, sí! Un culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD ¡Ja! Un culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas con la cumbia peposa Baila toda la noche y le transpira la babosa Ella mueve las callas con la cumbia peposa Baila toda la noche y le transpira la babosa Y dice culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Cumbia, toma vino y se pone rejene ¡Eh, chanchi! ¡Y ahora sí este culo cómo baila! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Super cercano! ¡Super cercano! ¡Cumbia peposa! Baga la gota y le transpira la babosa Baila cumbia, toma vino y se pone rejene Un culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas con la cumbia peposa Baila toda la noche y le transpira la babosa Ella mueve las callas con la cumbia peposa Baila toda la noche y le transpira la babosa Y dice culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Un culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone rejene Eh chanchi, mira la noche de culo como baila Super dejado, super dejado Super dejado, super dejado Cumbia peposa, pa' que a la gordi le transpira la babosa Ya, ya, ya Hey